Taxi de MX, cinco años celebrando ideas geniales. De mis amigos hay muchos entusiastas cuando han venido, cuando han conocido la Ciudad de México y en particular la comida mexicana. Hay muchos entusiastas en torno a eso. Aún los que no han venido tienen como muchas ganas de conocer el Distrito Federal. La Ciudad de México es una fuente de oportunidades para cualquier citadino. Tienen que tomarlas y hacer, tienen todo para hacer lo que quieran en esta ciudad. Entonces me gusta decir siempre que así que como está el cliché de que México es una ciudad de oportunidades y hay mil cosas que hacer, la realidad es que también hay tantas cosas sucediendo y tanta vida y tanta actividad que todo es 365 días, 24 horas. Con un asargo cultural, con montones de cosas e historia que creo que es de interés de muchísima gente en todo el mundo. O sea, siempre como que sí, sí es un lugar para pasar. O sea, todo el mundo contempla a lo largo de su vida algún día pasar por la Ciudad de México. Taxi de MX, cinco años celebrando ideas geniales.